Música Bienvenidos sean a Matutino TV, que las bendiciones de Nuestro Señor sean derramadas en sus hogares en este día. Vamos, como de costumbre, a compartir con cada uno de ustedes la palabra de Nuestro Señor. En el día de hoy vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2. Dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dice aquí, que si oyeres atentamente las palabras que el Señor te manda, lo que te va a decir a continuación, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres y pusieres por obra, porque son dos condiciones, oír y poner por obra la voz, lo que el Señor tiene que decirte, lo que el Señor tiene que ordenarte y que mandarte. Describe más abajo todas las bendiciones, dice que serás cabeza y no cola, que te pedirán prestado y tú no pedirás prestado, que bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, que bendito será tu canasta y tu artesan de amasar, o sea, lo que cocines, que bendito será el fruto de tu campo, que bendito serán las crías de tus vacas y de tus ovejas. O sea, un montón de cosas el Señor tiene para nosotros. Si oímos, perdón, si oímos atentamente su voz y ponemos en práctica, son dos condiciones, oír, poner atención, captar, valga la redundancia, y poner por obra. O sea, que si usted capta y no pone por obra, pues no va para ninguna parte. Y si no capta, ¿qué va a poner por obra si no oyó nada de lo que le dijeron? Entonces, dice aquí, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti, si oyeres, repito, atentamente la voz de Jehová tu Dios, y la pusieres por obra, que me faltó, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Usted quiere que las bendiciones del Señor lo alcance? Pues leas el libro de Eclesiastes 28, que ahí están las bendiciones de la obediencia, donde el Señor describe todas las bendiciones que nos van a alcanzar. Claramente, si somos obedientes. Antes a eso, Jehová le dio en el monte Sinaí a Moisés los diez mandamientos, que todos los conocemos. Son tan simples como diez mandamientos. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falsos testimonios, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Todos esos mandamientos, que nada más son diez, que aunque parezcan largos, que aunque parezcan tediosos, son respetando. Unos son para honrar a nuestro padre y a nuestra madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que tus días se alarguen. Otro es el amor a Dios, y todos los otros son respetando el espacio de su prójimo. Si usted respeta el espacio de su prójimo y cumple los otros tres mandamientos que le mencioné antes, pues entonces usted está obedeciendo a Dios, y todas estas bendiciones de bendito serás en tu entrar y en tu salir, que se escucha muy bonito, que bendito será el fruto de tus vacas, el ganado, tus ovejas, bendito será la canasta y toda la cesta de amasar, te tomarán prestado y tú no pedirás prestado, y serás cabeza y no cola. Son cosas muy lindas que el Señor tiene para nosotros si somos obedientes. Entonces, les recomiendo leer este libro de Ecclesiastes 28 y poner por obra lo que el Señor nos manda en los mandamientos para que nos alcancen todas estas hermosas bendiciones. Dios nos bendiga más, pasen muy feliz resto del día, y vamos a pasar a la siguiente parte del programa con Tomás Castro, Genji Suero y Santiago Cuesta. Matutino TV, tres verdades, desde el estudio SCK Virtual, en Santo Domingo. Matutino TV, tres verdades, desde el estudio SCK Virtual, en Santo Domingo.